La planta se consideró, posteriormente se dosifica de poner en marcha, en movimiento el horno. Ese es el estrellador, el producto que sale del horno, que descarga... Vamos a invitar a Pedro Gil de Ponzo Guajardo a Villarreal, secretario de Economía del Gobierno de la República. Doctor Rafael Moreno Valle, todo lo que representa, realizó nuestro gerente general de la planta, aquí en Cigna de Oriente, del licenciado Juan Romero de Cénex, de 550 millones de dólares. Cigna de Oriente en el aspecto de su vinculación con las comunidades. Yo los acompaño en Puebla, una vez más el señor secretario. Hemos encontrado siempre en la dependencia que usted encabeza para promover. Son limpias, son modernas y hoy me da mucho gusto, no solo ver la consolidación de esta primera fase que genera, en coordinación con los ayuntamientos y el Gobierno de la República, genera las condiciones solidarias de la Universidad Tecnológica de Tecacachaca. Por último, reiterar la confianza en esta entidad federativa. Y la más emblemática, sin duda, fue Cruz Azul. Por eso cuando Guillermo Álvarez nos invitó, de todo ello ahí están los cimientos mexicanos. Y específicamente ahí están nuevas tecnologías, como son los automotrices y los autopartes. Porque es en la cadena de la formación de valor económico. Reciban ustedes más profundas felicitaciones, y sin duda a todos los que hacen posible. Me acordarán que... Les pido un fuerte aplauso, si son tan amables, señores y señores, tamás y caballeros. De esta manera, que le he mandado a la primera oficial, la segunda liga de producción, SIGNA. Porque en la medida en que le vaya bien a las empresas instaladas en Puebla, le va bien a la entidad federativa, le va bien al Estado de Puebla. Por último, reiterar al señor Secretario de Economía del Gobierno de la República, que estamos listos para seguir trabajando, hombro con hombro, bajo su liderazgo, para seguir trayendo empresas, trayendo inversiones. Creo que estamos en el camino correcto. Creo que esta gran familia de trabajadores, de proveedores, que se conjuntan en este esfuerzo de una gran empresa mexicana, solo merece el respaldo total como lo tiene del Gobierno del Estado, del Gobierno Federal y sin duda de las autoridades municipales. Estamos a punto finalmente de poder establecer una ruta de crecimiento basada en competitividad país. Gracias.